¡Prés su favor! ¡Prés su favor! ¡Prés su favor! ¡Prés su favor! ¡Gracias! ¡Es un amor! 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 ¡Es un En este acto de conformidad con lo que establece el artículo 87 constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo rendirá protesta como presidenta de la República ante el Congreso de la Unión. Honorable Congreso de la Unión, Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. ¡Presidenta, presidenta, presidenta! ¡Presidenta, presidenta, 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 president ¡Viva! 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 y tú se la ves y te la paso a mí aquí está gracias a ti gracias a ti presidenta 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 la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos doctora Claudia Sean Bompardo dirigirá un mensaje a la nación y así los invito a tomar su lugar muchas gracias buenos días a todas y todos licenciado Andrés Manuel López Obrador honorable honorable congreso de la unión suprema corte de justicia de la nación gobernadoras y gobernadores jefe de gobierno invitadas invitados especiales familia pueblo de México saludo saludo y agradezco y agradezco la presencia de representaciones de 105 países que hoy nos acompaña es un es un es un reflejo del compromiso de México con la comunidad internacional y de la amistad que nos une con todos los pueblos del mundo agradezco agradezco la presencia de silvín silvín buitrón presidenta de la amán comunidad de dominica luis rodolfo abinader presidente de la república dominicana césar césar bernando arevalo presidente de la república de guatemala regina abram consejera presidenta del consejo presidencial de transición de la república de haití irish omara castro presidenta de la república de honduras santiago peña palacios presidente de la república del paraguay bucharaya jamud y sidina primer ministro de la república árabe saharaui democrática filip yosef pierre primer ministro de santa lucía saludo y agradezco especialmente a la doctora gil biden que asiste con la representación del presidente de los estados unidos de américa a peter bohem representante del senado de canadá a josef borrell fonteles alto representante de la unión europea para asuntos exteriores y política de seguridad y vicepresidente de la comisión europea agradezco la presencia del expresidente christian walter de la república federal alemana que viene en representación de su país y de tienen vicepresidenta del comité permanente de la asamblea popular nacional de la república de china quembo mojari vicepresidente de la república de zimbabue teodoro nugema bien vicepresidente de la república de guinea ecuatorial mi gratitud a todas y todos los jefes de la delegación de nuestra américa latina y el caribe de europa áfrica asia y del medio oriente y a las y los titulares de los distintos poderes cancilleres ministras y ministros embajadores y embajadoras les pido transmitan los cálidos saludos del pueblo y del gobierno de méxico a sus mandatarias y mandatarios agradezco también la presencia de 23 organismos internacionales gracias a jeremy corvin miembro del parlamento del reino unido dirigente del partido laborista y a los diputados españoles gerardo pisarello y muchos otros que están con nosotros y a representantes amigos de diferentes lugares del mundo hace exactamente 19 años en este mismo recinto en un atropello a la libertad el jefe de gobierno de entonces andrés manuel lópez obrador frente a aquella legislatura pronunció un discurso que simbró para siempre la lucha por la democracia en comparecencia frente al juicio de desafuero cuyo único propósito era el intento de un fraude anticipado dijo ustedes me van a juzgar pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia hoy lo decimos con certeza y sin temor equivocarnos la historia y el pueblo lo ha juzgado Andrés Manuel López Obrador uno de los grandes el dirigente el dirigente y luchador social más importante de la historia moderna el presidente más querido sólo comparable con Lázaro Cárdenas el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo y para millones aunque a él no le gusta que se lo digan el mejor presidente de México el que inició la revolución pacífica de la cuarta transformación de la vida pública de México usted nos ha pedido en varias ocasiones no develar bustos ni su ni poner su nombre en calles avenidas barrios o colonias tampoco monumentos ni hacer grandes homenajes la verdad que no hace falta porque usted estará siempre donde sólo residen los que luchan toda la vida los que no se rinden los que devuelven la esperanza y la alegría usted estará siempre en el corazón del pueblo de México se retira de la vida pública como un demócrata y maderista a seguir luchando desde otra trinchera a escribir sobre lo que ha sostenido desde sus primeros días cuando trabajó con los mayas chontales que el origen de la grandeza cultural de México reside en las grandes civilizaciones que vivían en esta tierra siglos antes que invadieran los españoles no es casualidad sino una armonía de la historia que ayer se haya publicado en el diario oficial de la federación la reforma de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que otorga derechos plenos a los pueblos indígenas y afromexicanos de México su último libro lo titula gracias y hoy le devolvemos el agradecimiento profundas gracias 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 por siempre ha sido un honor luchar con usted hasta siempre hermano amigo compañero Andrés Manuel López Obrador el 2 de junio de este año el pueblo de México de forma democrática y pacífica dijo fuerte y claro es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres hoy primero de octubre del dos mil veinticuatro inicia la segunda etapa el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México y también hoy después de doscientos años de la república y de trescientos años de la colonia porque previo a ello no tenemos registros claros es decir después de al menos quinientos tres años por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación y digo llegamos y digo llegamos y digo llegamos porque no llego sola llegamos todas México es un país maravilloso con un pueblo extraordinario somos una gran nación aquí crecieron que el todo ya tienes yo creo que no es una gran popular que todo se le está que la novia ya le está con la iglesia que no es una gente 그게 un país con el alma y con la vida, con culturas como la Maya, que crearon el cero como parte de la matemática, o la Mexica, que creó el método más sustentable de cultivo que se conoce, la chinampa. México es el país que le dio al mundo a Hidalgo, que inició con unos cuantos el grito de independencia y al poco tiempo fueron miles que demandaban justicia. El que abolió la esclavitud, el que supo conducir con certeza a su pueblo por el camino de la libertad y se convirtió en padre de la patria. México, el país de Morelos, que supo identificar los sentimientos de la nación para escribir que la soberanía dimana del pueblo, que no se admite la tortura y la urgente necesidad de moderar la opulencia y la indigencia. De Vicente Guerrero, que en el momento difícil cuando su padre pedía que aceptara la indulgencia del virrey, supo decir, la patria es primero. México es de Guadalupe Victoria, primer presidente de México, que después de la independencia se reveló frente al emperador Iturbide, para lograr la primera constitución de la república. De Josefa Ortiz, quien no solo dio el taconazo para iniciar la independencia, sino que sabiamente expresó, no se debe premiar a quien sirve a la patria, sino castigar a quien se sirve de ella. O de Leona Vicario, madre de la patria, periodista y luchadora por la independencia, que hace doscientos años supo defender a la mujer por su pensamiento. De Juárez y los liberales mexicanos, que antes que nadie en el mundo y de forma visionaria separaron la iglesia del Estado y defendieron a la patria frente al invasor. De los hermanos Flores Magón, que demandaron justicia y libertad antes que nadie en el siglo XX. De los obreros de Río Blanco y Cananea. Y de Madero, que dejó todo para llamar al pueblo a las armas para luchar por la democracia. De Zapata, que supo demandar tierra y libertad. Del valiente Villa, y también de Carranza como único gobernador que se levantó frente al golpe de Estado huertista. México es el de los constitucionalistas de 1917. De Lázaro Cárdenas, que repartió la tierra y expropió el petróleo. De Margarita Massa. De Adela Velarde, que comandó las Adelitas en la revolución. De Dolores Jiménez Muro. De Elvia Carrillo Puerto y las sufragistas. De Frida Kahlo. De Enriqueta González Vaz, primera mujer matemática. México es de mujeres y hombres libres. Que a lo largo del siglo XX, lucharon por la democracia, las libertades, la justicia. De los estudiantes de 1968. De los cientos de hombres y mujeres que hoy no están, pero de quienes orgullosamente somos herederos. México es un país maravilloso por nuestro mosaico cultural, por nuestra biodiversidad. México es maravilloso gracias a nuestros paisanos y paisanas, héroes y heroínas que viven en Estados Unidos y que con amor a su familia y a la patria, envían su apoyo todos los meses. México es un país maravilloso por su pueblo generoso, solidario, alegre, libertario, resistente, rebelde, sabio y hoy empoderado. Y hoy México, gracias a todas y todos, somos la doceava economía del mundo y el sexto destino turístico. ¡México es grandioso! Llamo a todas y todos a que hagamos una reflexión. Que evaluemos con la cabeza fría, qué pasó durante estos seis años, con datos duros, reconocidos nacional e internacionalmente. Y con ello, respondámonos las siguientes preguntas. ¿Cómo es que 9.5 millones de mexicanos y mexicanas, de acuerdo con el Banco Mundial, salieron de la pobreza en tan solo seis años? ¿Cómo es que sin subir impuestos se redujeron las desigualdades? ¿Cómo es que somos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico menos endeudados y con una moneda fuerte? ¿Cómo es que somos de los países con menos desempleo? ¿Cómo es que hay más bienestar y al mismo tiempo ganaron más los empresarios y los bancos? ¿Cómo es que estamos en récord de inversión extranjera directa y al mismo tiempo aumentaron los salarios? ¿Cómo es que aumentó el salario mínimo y no subió la inflación? La respuesta es, cambió el modelo de desarrollo del país, del fracasado modelo neoliberal y el régimen de corrupción y privilegios a uno que surgió de la fecunda historia de México, del amor al pueblo y de la honestidad. Lo llamamos el humanismo mexicano. Por eso hablamos de una transformación profunda y aceptémoslo. A todas y a todas, a todas y a todos, les ha ido mejor. Con este pensamiento y su puesta en marcha, se cayeron muchos mitos y engaños del pasado. Por ejemplo, durante el periodo neoliberal, ese que le costó tanto al pueblo de México y que marcó nuestra historia por 36 largos años, se decía que el Estado debía diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado, que si la economía se regaba desde arriba, iba a llegar a los de abajo, que si aumentaba el salario mínimo, iba a haber inflación y no iba a haber inversión extranjera, que si el Estado participaba en la economía, iba a haber crisis económica y devaluación, que la corrupción era inherente al gobierno, que la libertad no sólo existe en el mercado, que la libertad sólo existía en el mercado, que la educación, la salud, la vivienda y el salario justo eran mercancías y no derechos. Todo resultó falso. Por ello, para bien de México, de todas y todos, vamos a continuar con el humanismo mexicano, con la Cuarta Transformación. Resumo algunos de los que considero sus principales principios. Uno, para que haya prosperidad debe ser compartida, o dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres. Dos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esta es una frase de Benito Juárez García, que los gobiernos de la transformación hacemos realidad y que sostiene que el gobernante debe vivir en la justa medianía, sin lucos, parafernalias o privilegios, y que el gobierno no debe ser una carga para el pueblo. A eso le llamamos austeridad republicana. Tres, las y los gobernantes debemos ser honrados y honestos. El uso de las estructuras de gobierno para el beneficio personal o de un grupo ensucia el servicio público. La corrupción debe combatirse por ética y por principios, pero además, como lo hemos visto, porque ahí radican los recursos necesarios para el bienestar del pueblo y el desarrollo de la nación. En pocas palabras, la honestidad da resultados. Además, la autoridad moral es lo más importante. Y esa no se compra en la esquina, se construye con una sola mística, la de luchar con honradez todos los días por un México con justicia, democracia y libertad. Cuatro, el principio máximo de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, o regresando a Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Cinco, prohibido prohibir. Seis, la libertad es esencia de la democracia. Seis, el desarrollo y el bienestar del pueblo solo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Siete, las mujeres tenemos derecho a la igualdad sustantiva. Ocho, México es un país soberano, independiente, libre y democrático. Queremos la paz y la fraternidad de las naciones y nos coordinamos, mas no nos subordinamos. Nueve, la política se hace con amor, no con odio. La felicidad y la esperanza se fundan en el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria. Diez, condenamos el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación. No es solo un asunto de tolerancia, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades llevará siempre a la injusticia. La fraternidad significa vernos a los ojos como iguales. Con esto en mente, les manifiesto. En nuestro gobierno garantizaremos todas las libertades, la de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. La libertad es un principio democrático y nosotros somos demócratas. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Respetaremos y garantizaremos la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Cualquiera que diga que habrá autoritarismo está mintiendo. Nuestra política exterior seguirá los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias. En materia económica, se mantendrá la autonomía del Banco de México, una política fiscal responsable, una proporción razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. Promoveremos la inversión pública y la inversión privada. Lo digo con toda claridad. Tengan la certeza que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras en nuestro país. No aumentaremos el precio de las gasolinas, del diésel, del gas doméstico ni la electricidad en términos reales. En las próximas semanas, estaremos convocando empresarios para confirmar el acuerdo que mantiene sin aumentos los precios de la canasta básica. Aprovecharemos la relación del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá para seguir impulsando la relocalización de las empresas. Mientras Estados Unidos, Canadá y México sabemos que la cooperación económica fortalece a las tres naciones. Es claro que entre nosotros no competimos, nos complementamos y además generamos las condiciones para una mayor consolidación de la economía de todo el continente en una visión de presente y futuro de la economía mundial. Seguiremos fortaleciendo nuestra relación económica y cultural con los países de América Latina y el Caribe. Nos une historia y nos une compromiso, así como con los diferentes países y regiones del mundo. Trabajaremos de la mano del sector empresarial y de las y los trabajadores para que siga aumentando el salario mínimo. Nuestro objetivo es alcanzar 2.5 canastas básicas. Haremos el programa de digitalización más ambicioso de la historia, para facilitar el pago de impuestos y otros trámites, así como incentivar la inversión. Habrá estado de derecho, la reciente reforma constitucional al Poder Judicial, que marca la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, significa más autonomía e independencia del Poder Judicial. Piénsenlo, sólo por un momento. Si el objetivo hubiera sido que la Presidenta controlara a la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Cedillo. No, eso es autoritarismo. Nosotros somos demócratas. Queremos que se termine la corrupción en el Poder Judicial. Es un proceso en donde habrá una convocatoria única, un comité de selección de candidatas y candidatos, para garantizar que cumplan los requisitos. Y quien decidirá, será la gente, será el pueblo. ¿Cómo va a ser autoritaria una decisión que en esencia es democrática y permite que el pueblo decida? Estoy segura que en unos años, todas y todos estaremos convencidos que esta reforma es lo mejor. Aprovecho para decirle a las y los trabajadores del Poder Judicial que sus derechos y salarios están totalmente salvaguardados. Se mantendrán todos los programas del bienestar y nos aseguraremos que su incremento anual nunca esté por debajo de la inflación. Además, está por aprobarse en el Congreso que estos derechos se vuelven constitucionales, para que nadie los pueda revertir. Pensión universal para las y los adultos mayores. Pensión universal a personas con discapacidad. Becas Benito Juárez para estudiantes de preparatorias públicas. Becas estudiantes de escasos recursos, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, producción y pesca para el bienestar, fertilizantes gratuitos, precios de garantía, la escuela es nuestra y la clínica es nuestra. Todos seguirán. Haremos realidad tres programas de bienestar nuevos. Todas las mujeres de 60, 64 años tendrán un apoyo bimestral como un reconocimiento al trabajo de las mujeres mexicanas. Todos los niños y niñas que vayan a la escuela pública o que van a la escuela pública de preescolar, primaria y secundaria tendrán una beca. Iniciaremos el próximo año con secundaria. Las y los niños deben ser felices. De ellas y los niños no solo es el futuro, sino el presente de México. Llevaremos a las y los adultos mayores la prevención y atención a la salud a su casa. Para ello, vamos a contratar 20 mil médicos, médicas, enfermeros y enfermeras. El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos, una vez en la Constitución, lo vamos a hacer realidad. Consolidaremos el IMSS-Bienestar como el mejor sistema de salud pública gratuita y de calidad. Aumentaremos el número de preparatorias de universidades públicas para que al menos llegue la educación superior a 300 mil espacios más. La salud y la educación son derechos del pueblo de México, no son privilegios ni mercancías. ¡Presidente! 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 Construiremos al menos un millón de viviendas, especialmente para jóvenes, en esquemas en donde primero puedan rentar y después adquirir la vivienda si lo desean. Además, habrá créditos a bajo costo para mejoramiento de vivienda y un programa masivo de escrituración. En materia de infraestructura, se ampliará el Tren Maya a Puerto Progreso en Yucatán y en sus más de 1.500 kilómetros será también Tren de Carga. Se terminará la línea K del Tren Interoceano que va de Ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo en Chiapas, frontera con Guatemala. Además, queremos construir el doble de los kilómetros que construyó el presidente de Trenes de Pasajeros. De Ciudad de México a Pachuca, de Ciudad de México a Nuevo Laredo y de Ciudad de México a Nogales. Así como la recuperación del Tren de Pasajeros a Veracruz. Antes los privatizaron, ahora recuperamos los trenes de pasajeros con orgullo porque significan desarrollo regional, empleos, turismo y prosperidad compartida. Seguiremos con caminos artesanales para conectar comunidades y con la construcción de puertos, aeropuertos y carreteras que generen desarrollo con bienestar. Y al mismo tiempo, fortalezcan la infraestructura y conectividad de nuestro país y potencien la inversión. Como lo manifestamos desde la campaña, se mantendrá la proporción actual entre la generación pública y privada de electricidad de 54% y 46% respectivamente. En unos días, presentaremos el Plan Nacional de Energía que incluye nuevas inversiones en transmisión, generación y un programa ambicioso de transición energética hacia fuentes renovables de energía que contribuyan a disminuir los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. La inversión privada para cubrir el 46% de la generación se hará con reglas claras en el marco de la ley y garantizando la estabilidad del sistema eléctrico. A todas y todos nos convienen empresas de energía públicas del Estado fuertes que garanticen energía limpia a precios bajos para las actuales y las futuras generaciones. El objetivo fundamental de la producción de petróleo con Pemex seguirá siendo el consumo nacional y este se limitará a una producción de 1.8 millones de barriles diarios. Vamos a promover la eficiencia energética y la transición hacia las fuentes renovables de energía para absorber a través de estas fuentes el crecimiento de la demanda de energía. Recuerden que la reforma energética proponía una producción de 3 millones de barriles diarios. Eso es ambientalmente imposible. Es mejor promover la eficiencia y las fuentes renovables. Avanzaremos en la soberanía y autosuficiencia alimentaria. Como dice el Presidente, dar de comer a quien nos da de comer. No permitiremos la siembra de maíz transgénico. Andrés Manuel López Obrado. Como dice Andrés Manuel López Obrado. No permitiremos la siembra de maíz transgénico. Seremos autosuficientes. No solo en maíz blanco, sino en frijol y otros cultivos. Y Diconsa se transforma en alimentación para el bienestar. Con el objetivo de promover precios y comercio justo para diversos productos agropecuarios y seguir atendiendo a 22 millones de familias. Construiremos en Tula Hidalgo el proyecto de economía circular más ambicioso del mundo. Esto quiere decir que haremos un complejo ambiental para aprovechar los residuos, tratamiento de agua, generación de energía y productos reciclados. Lo cual nos permitirá reducir la contaminación y generar empleos. La ciudad más contaminada se convertirá en la ciudad más limpia. Eso me comprometí en campaña. Arrancaremos el ordenamiento de las concesiones y la transmisión de derechos de agua. Para ello, este mes firmaremos un acuerdo nacional por la seguridad y sustentabilidad hídrica con todos los actores y haremos las reformas jurídicas para garantizar el agua como recurso de la Nación. Tecnificaremos más de 200 mil hectáreas de riego y desarrollaremos proyectos estratégicos para el abastecimiento y reciclamiento de agua. Vamos a limpiar también y a sanear los ríos más contaminados del país. Haremos de México una potencia científica y de la innovación. Para ello, apoyaremos las ciencias básicas, naturales, sociales y las humanidades. Y las vincularemos con áreas y sectores prioritarios para el desarrollo nacional. Las mexicanas y mexicanos tenemos creatividad, tesón y capacidad de sobra. Estoy convencida que no podemos quedarnos atrás en el desarrollo tecnológico. Pensémoslo. Tenemos grandes pensadores e innovadores desde tiempos prehispánicos. Tenemos universidades y tecnológicos de primera. Y las y los mexicanos somos trabajadores y creativos. En materia de seguridad, garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto. No regresará la irresponsable guerra contra el narco de Calderón que tanto daño le sigue haciendo a México. Nuestra convicción es que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Y nuestra estrategia consiste en cuatro ejes. Atención a las causas, siempre, dando la posibilidad de que las y los jóvenes mexicanos tengan acceso a todos los derechos. Inteligencia e investigación. Fortalecimiento de la Guardia Nacional. Quien crea que la Guardia Nacional estando en la Secretaría de la Defensa y Militarización está totalmente equivocado. Nos coordinaremos con municipios, estados, con el Ministerio Público, con la Fiscalía General de la República, que en su autonomía no significa que deje la coordinación. Eso nos va a permitir avanzar todavía más. Atención a las causas y cero impunidad con los cuatro ejes de seguridad con justicia. Lo hice como jefa de gobierno en la Ciudad de México. Disminuimos más del 50% los homicidios dolosos en tan solo cuatro años. Aprovecho para decir que el día de mañana por la tarde estaremos en Acapulco para dar continuidad a la atención inmediata que ha dado el Gobierno de México. Y apoyaremos, como siempre lo hemos hecho como gobiernos humanistas, a todas y a todos los damnificados de Guerrero y de otros estados. Dije que el pueblo fue muy claro al decir este 2 de junio es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Durante mucho tiempo las mujeres fuimos anuladas. A muchas de nosotras nos contaron desde niñas una versión de la historia que no nos quería hacer creer, que nos quería hacer creer, perdón, que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres. Poco a poco esa visión se ha ido revirtiendo. Hoy sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México desde diferentes trincheras y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final al igual que abogada científica soldada bombera doctora maestra ingeniera con A porque como nos han enseñado solo lo que se nombra existe. Hoy quiero reconocer no solo a las heroínas de la patria a las que seguiremos exaltando sino también a todas las heroínas anónimas a las invisibles que con estas líneas hacemos visibles a las que con nuestra llegada a la presidencia y estas palabras hago aparecer las que lucharon por su sueño y lo lograron las que lucharon y no lo lograron llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas llegan las indígenas las trabajadoras del hogar que salen de sus pueblos para apoyarnos a todas las demás a las bisabuelas que no aprendieron a leer y escribir porque la escuela no era para niñas llegan a nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes a las mujeres anónimas las heroínas anónimas que desde su hogar las calles o sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento llegan nuestras madres que nos dieron la vida y después volvieron a darnos los todo nuestras hermanas que desde su historia lograron salir adelante y emanciparse llegan nuestras amigas y compañeras llegan nuestras hijas hermosas y valientes y llegan nuestras nietas llegan ellas las que soñaron con la posibilidad de que algún día no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino llegan ellas todas ellas que nos pensaron libres y felices y con todas ellas aquí a nuestro lado llegan nuestros más grandes sueños y anhelos llega con nosotras el pueblo de México hombres y mujeres empoderados la transformación les devolvió la dignidad la libertad y la felicidad y nunca nadie más se las podrá arrebatar soy madre abuela científica y mujer de fe y a partir de hoy por voluntad del pueblo de México la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos gobernaré para todos y para todas y tengan la certeza de que pondré mi conocimiento mi fuerza mi historia y mi vida misma al servicio del pueblo y de la patria tengo la certeza de que consolidaremos juntas y juntos un México cada día más próspero libre democrático soberano y justo no les voy a defraudar les convoco a seguir haciendo historia que viva la cuarta transformación que viva México que viva México que viva México que viva México que viva que viva México que viva México que viva México que viva México que viva que viva que viva que viva México que viva México que viva México que viva México Jesús lo sacó, Jesús lo sacó, Jesús lo sacó. Y se pide, se pide a todas y a todos los presentes a ponerse de pie para entonar el himno nacional mexicano con el acompañamiento. Vaya momento amigos, amigas, vaya momento histórico. ¡Gracias! 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 Se pide a la comisión designada para acompañar al ciudadano Andrés Manuel López Obrador a retirarse del recinto. ¡Gracias! 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 Se retira el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Se pide a la comisión que lo acompañe. ¡Gracias! 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 Gracias, presidente. Acompañar a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, a retirarse del recinto cuando así lo consideré. Acompañar a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, a retirarse del recinto cuando así lo consideré. Acompañar a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, a retirarse del recinto cuando así lo consideré. Y es así, con una de las frases que quedará enmarcada para la historia, soy mujer, soy madre, soy científica, soy abuela. Y a partir del día de hoy, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en punto de las 11.51 de este 1 de octubre de 2024, se convierte en la primera mandataria del país y en la persona en ocupar esta presidencia de la República. Frases emblemáticas, no llego sola, llegamos todas, es tiempo de mujeres. En un discurso, Estela, auditorio, muy emotivo, de aproximadamente 50 minutos, si me lo permiten, de cuatro momentos muy específicos. El primero, donde la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hoy ya presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce la lucha del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. Recuerda que hace 19 años aquí, inició la lucha por la democracia en nuestro país, cuando intentaron desaforarlo. En un segundo momento, donde hace un espacio de reflexión para anunciar a todos, a todas y a todes, que es tiempo de mujeres y que el segundo piso de la Cuarta Transformación, precisamente iniciará por el reconocimiento a quienes fueron silenciadas por años. Un tercer momento, en el que destaca, reconoce los logros del movimiento de la Cuarta Transformación, iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la disminución de 9.5 millones de pobres, inversión extranjera directa y, por supuesto, el término de las políticas neoliberales. Y un cuarto momento, en donde refrenda los compromisos del movimiento de la Cuarta Transformación, pero en lo que será ya el segundo piso de este movimiento, con el inicio de su mandato. Que me quedo justamente con la parte final de este discurso, donde ella precisamente señala a quienes, a las mujeres, que hace aparecer a través de este discurso, con el que se convirtió ya en la primera mujer presidenta de México, la primera también en Norteamérica, después de casi 71 años de que las mujeres obtuvieron el derecho a votar aquí en México. Lo señalaba casi en la parte final de su discurso. Las mujeres fuimos anuladas, nos contaron una versión de la historia que nos quería hacer creer que el curso de la humanidad era protagonizado por hombres y mencionaba, enfatizaba, el terminar las palabras con A. Presidenta, soldada, maestra, doctora, ingeniera. Esta es una de las partes que más destacan de este primer mensaje de Shemba Ampardo como presidenta de la nación y también esta parte que mencionabas al inicio de su discurso, de la forma en que entrelaza los dos momentos, las dos biografías de quienes hicieron historia al frente de la presidencia, tanto en el sexenio saliente como en el que va entrando. Este momento del discurso pronunciado aquí hace 19 años, aquí en la Cámara de Diputados, donde el presidente, ya ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, pronunciaba un discurso histórico para defenderse en el juicio de desaforo en su contra y ahora esta vez le dice, le señala Shemba Ampardo que le menciona todo lo que se logró en su sexenio y que la historia ya lo ha juzgado. Recupero también, Vianey, la parte donde habla acerca del Estado de Derecho y donde señala y resalta la reforma judicial, la próxima elección de jueces, magistrados y ministros que se llevará a cabo el próximo año y también recuperando, recordando en materia de seguridad, dijo no volverá esa irresponsable guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón y mencionaba precisamente los cuatro ejes de su programa, de su política de seguridad. Es parte de estos cuatro momentos que bien resaltas de este discurso de la ya mandataria primera presidenta constitucional de México en 200 años de vida independiente, Vianey. Así es, en estos momentos la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Shemba Ampardo, está bajando las escalinatas de la tribuna del Palacio Legislativo, legisladoras, legisladores se acercan a ella para tomarse una fotografía, llevarse una estampa de este momento histórico del día de hoy, donde ya lo decíamos, aquí frente a la nación, una vez que le fue colocada por Ifigenia Martínez, otra persona emblemática de la lucha de izquierda, de la lucha social en nuestro país, después de que le colocara la banda presidencial, bueno, se convirtió en la mandataria número 66 de nuestro país. Y como parte de este discurso emotivo que el día de hoy... Seguimos en vivo, amigos, seguimos en vivo. Bueno, vamos a comentarles qué va a pasar ya en unos minutos más. Como ustedes saben, se retrasó el evento alrededor de media hora, e incluso cuando estábamos transmitiendo en vivo, yo al ver la hora pensé que ya había llegado a Palacio Legislativo, apenas iba saliendo de su casa. Hay que entender que sí hubo mucha gente a las afueras de su domicilio en Tlalpan. Y bueno, una vez que le permitan salir a la presidenta, a la doctora Claudia Shemba Ampardo, de este Palacio Legislativo, se prevé que se dirija hacia Palacio Nacional, ingresando por la Puerta de Honor, por primera vez como presidenta, ahí en Palacio Nacional, también a la entrada de este Palacio, habrá un saludo al labrador patrio, ya como un saludo militar, y también el personal militar le va a presentar armas. Hay una salutación individual a jefes de Estado en el despacho presidencial, que fue algo que también me llamó mucho la atención, porque cuando estaban presentando a los invitados, no les vimos el rostro. No sé si hubo una falta de comunicación ahí con la gente del canal del Congreso en el tema televisivo, porque nunca vimos a ningún invitado internacional, y es algo que sí me llamó bastante la atención. Pero bueno, más allá de ese detalle, creo que la gente estará contenta, obviamente es algo que no se ve en todos los congresos del mundo, la gran aceptación de los legisladores, tanto al presidente saliente como a la presidenta entrante, este cúmulo de emociones, parecen fans, y es que en realidad muchos de ellos son fans del presidente, son admiradores del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de la doctora Claudia Chimón Pardo, entonces vimos una llegada bastante concurrida, y estamos viendo una salida bastante concurrida también, de los mismos legisladores que conforman la bancada de Morena, Pete y Verde, y por supuesto la cara de la oposición es algo que a mí me dejó sorprendido, ¿qué habrá sentido Norma Piña cuando le dijo la doctora Chimón? Lo importante que es esta reforma al Poder Judicial, ¿qué habrán sentido también esos opositores que durante toda la campaña se la pasaron hablando mal de la doctora y del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues seguramente mucha frustración de ver el respaldo del pueblo, estuvimos aquí monitoreando también parte del discurso en Cadena Nacional, todas las televisoras prácticamente tenían el mismo contenido que le estamos presentando, pero con un enfoque distinto en cuanto a los comentarios, así que como siempre agradecemos tu preferencia en este canal, más adelante también ya después de que se presente el personal militar, que pase también este saludo individual a los jefes de Estado en el despacho presidencial, vendrá el traslado al patio de honor, también más tarde vendrá la toma de protesta del gabinete legal y la toma de fotografía oficial de esta nueva encomienda, habrá una comida con invitados internacionales en el Salón Tesorería, donde normalmente se hacen las conferencias de prensa, ahí será este convivio. Y se prevé que a las 5 de la tarde, si es que no cambia ya el horario debido a estos retrasos, puede ser entre 5 y 5 y media, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos saldrá de Palacio Nacional por la puerta de honor al Zócalo Capitalino, ante todo el pueblo de México, por primera vez ya como presidenta constitucional a dar un mensaje, saludando a la bandera en la puerta de honor y habrá también un traslado muy importante con mujeres y una comitiva de autoridades indígenas y afromexicanas, es una ceremonia con los 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, en donde se le va a entregar a la doctora Shaman el bastón de mando y obviamente también será un emotivo momento y después se prevé que a las 6.20 de la tarde, si es que no cambia el horario, venga el discurso a todo el pueblo mexicano. Esa es la agenda de este día y obviamente estaremos presentes en el Zócalo para tomar en cuenta también tu punto de vista, tu opinión y bueno pues hoy una sesión histórica, yo creo que es el sueño de mucha gente que votamos por la izquierda, que votamos por la doctora Claudia Shaman el sueño del presidente, haberle entregado esta banda presidencial y vimos a una Ifigenia Martínez muy contenta, pero sí la vi un poco frustrada de no poder entregar bien la banda, no se podía parar, la gran legisladora y sí fue un momento muy emotivo cuando el presidente le dice te voy a entregar la banda para que se la des a la doctora Claudia Shaman, fue un momento muy emotivo y me estaban preguntando oye Filipo, Ifigenia Martínez seguirá al frente del Congreso yo creo que va a pedir licencia amigos, amigas no se le ven las condiciones físicas pero hoy en esta ceremonia fue muy importante y se le agradece también ese gran esfuerzo incluso estaba con oxígeno doña Ifigenia Martínez le costaba trabajo pararse pero estuvo presente toda la sesión muy atenta a los comentarios de la doctora Claudia Shaman ahí estamos viendo la salida vamos a escuchar los comentarios de los conductores del canal del Congreso y el saludo a la bandera de todo el país a través de jóvenes construyendo el futuro la ampliación del programa social para los niños y niñas del país de educación básica en estos momentos la presidenta electa está atravesando el vestíbulo del Palacio Legislativo de San Lázaro la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos saluda y atraviesa el patio de honor de este Palacio Legislativo ya con la banda presidencial puesta como insignia de que se ha convertido en la presidenta de nuestro país y también mencionar que uno de las de los grandes programas que estará impulsando y que el día de hoy en la tribuna refrendó como un compromiso principal para con el pueblo de México es el programa el apoyo para las mujeres de 60 a 64 años hay que recordar que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador este apoyo bimestral fue para los adultos mayores de 65 y más y lo que el compromiso que hace la presidenta Claudia Sheenbaum Pardo es retribuir todas aquellas labores que durante años no se ha remunerado a las mujeres a las mujeres cuidadoras a las mujeres amas de casa a las mujeres que realizan doble jornada laboral a las mujeres que realizan jornada laboral y jornada en su casa bueno pues es justo dice la presidenta Claudia Sheenbaum Pardo que se les retribuya y de ahí el nacimiento de este programa que será una de las insignias de su gobierno del mandato para el 2024-2030 que será el programa para las mujeres de 60 a 64 años Adriana Estela auditorio está saliendo la presidenta Claudia Sheenbaum Pardo en estos momentos del Palacio Legislativo de San Lázaro así es ubicado aquí en la alcaldía Venustiano Carranza y se dirige en este momento hacia la siguiente fase la siguiente etapa de esta jornada histórica su primer día ya como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos que es esta serie de actos este programa que sostendrá en Palacio Nacional donde juramentará a su equipo de gobierno y también encabezará un acto de salutación a las y los presidentes de otras naciones que han sido convocados o que llegaron este día para formar parte de este acto de investidura de Sheenbaum Pardo mencionabas también y recupero como parte del discurso esta serie de compromisos acciones futuras que realizará la presidenta ya constitucional lanzará un proyecto de economía circular desde Tula Hidalgo también un acuerdo por la sustentabilidad hídrica convocará empresarios para confirmar el acuerdo para mantener los precios de la canasta básica sin aumento y mañana también se dirige al puerto de Acapulco Guerrero para dar continuidad a la atención inmediata que ha dado el gobierno de México en estos momentos está saludando está tomándose fotografías y también enviando saludos a las y los simpatizantes que se han reunido aquí afuera del palacio legislativo de San Lázaro y sobre todo a quienes vinieron a expresarle su reconocimiento tras haber juramentado como presidenta para el sexenio 2024-2030 bien ello así es para quienes nos ven nos escuchan en otros países ha sido un día de muchísimas expectativas Claudia Shema Empardo el día de hoy juramentó como primer presidenta de los Estados Unidos mexicanos en estos momentos se traslada ya ha arribado a su vehículo para trasladarse a Palacio Nacional lo acompaña una comitiva de cadetes de la Secretaría de la Defensa Nacional para continuar con este día histórico y bueno justamente hablábamos de los momentos emotivos del discurso de casi 50 minutos que el día de hoy Claudia Shema Empardo dio ante la nación ya como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos yo no sé tú Adriana Estela al auditorio pero uno de los momentos más emotivos es cuando menciona a las mujeres que fueron invisibilizadas las que no pudieron hablar y después gritaron aquellas mujeres heroínas anónimas y dice por todas aquellas que nos vieron que nos acompañaron y el día de hoy nos quieren ver felices y libres es así como hemos culminado esta transmisión especial un gusto Adriana Estela un gusto y bueno pues aquí también despedimos con este mensaje esta transmisión especial con motivo ya de la primera la llegada de la primera mujer a la presidencia de México muy buenas tardes bueno pues ahí tienen esta transmisión que también compartió el gobierno de México se apropie nosotros estamos en vivo amigos y amigas pues ya nos vamos nos vamos a la capital del país como siempre agradecemos tu preferencia te recordamos que un México informado siempre es un México mejor y te invitamos a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla nos vemos más adelante allá en el Zócalo Capitalino para escuchar el discurso de la doctora Claudia Sheinbaum primera presidenta constitucional de nuestro país tuvieron que pasar doscientos años doscientos años amigos y amigas que estén muy bien nos vemos en la próxima gracias a todos